El convenio entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAC y la Corporación Autónoma Regional del Tolima permitió que 146.484 hectáreas de la cuenca del río Amoyá fueran analizadas minuciosamente para conocer la calidad y capacidad y limitaciones de sus tierras. Para nosotros es muy grato desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi estar hoy entregando en Cortolima este estudio de suelos a escala 1.25.000, que será un insumo muy importante para la toma de decisiones, para la planeación del territorio y que sin duda alguna va a redundar en la mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. De esta manera la cuenca ubicada en la cordillera central se convierte en la primera del departamento en tener este importante insumo para el desarrollo del plan de manejo de ordenación de cuencas ideográficas PONCA. Aquí estamos con el alcalde precisamente entregándole a él también el estudio que va a ser un insumo fundamental para tomar decisiones y para proveer de posibilidades también dependiendo por supuesto de los resultados del estudio sobre el uso del suelo y cómo podemos con estos tipos de información ayudar a preservar y conservar nuestros suelos, nuestros recursos naturales. Este estudio constituye una línea base para el ordenamiento integral del territorio, ya que a partir de los aportes técnicos y la cartografía generada se especializan y caracterizan las áreas con potencial productivo y se identifican aquellas zonas que deben ser protegidas, recuperadas o restringidas con el fin de garantizar el manejo adecuado al recurso del suelo, principio fundamental para la buena salud de los ecosistemas locales.